El día de hoy Hacenix y yo tendremos que sobrevivir en el planeta parkour más complicado de todo Minecraft Repleto de trampas de lava, prisiones de obsidiana y saltos en parkour con sólo una vida El objetivo, llegar a lo más alto del planeta donde sólo uno será el ganador El perdedor, es decir, el que quede segundo, tendrá que pagar el sorteo de 10 cuentas de Minecraft Así que en el día de hoy, no hay amigos Así que antes de empezar el vídeo os pediría que os suscribáis a mi canal de YouTube Me sigáis en Instagram, me comentéis en la última foto para participar en el sorteo de 10 cuentas de Minecraft Premium ¡Dentro vídeo! ¿Estás listo, Cenex? ¿Cenex? Pero si... He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto que me vuelvo invisible a sus ojos ¡Que no he venido al vídeo, no he venido al vídeo! Si no has venido al vídeo, yo me voy a hacer parkour ¡No, no, pero que yo no quiero grabar las cuentas de Minecraft! ¡Esperame! ¡Esperame! ¿Por dónde es? ¡Hay que subir arriba del todo! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¡No! ¡Tengo medio corazón! ¡Tío! ¡Que tengo medio corazón! ¿Por qué? ¡Esto es nivel hardcore! ¡Porque eres un nube, eres un nube! ¡No, no, no! ¡Lo hace para que lo haga aún más profundo! ¡No! ¡Tío! ¡Tío! ¡Qué asco! ¿Dónde estás? ¡Ay, yo también estoy en medio corazón! ¡Ahora sí, verdad! ¡Ahora sí! ¡Vale, voy, 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 voy! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No puede ganar a Tenis, papu! ¡Vaya, vaya! ¡Es que es difícil! ¡Con medio corazón! ¡Atenis qué tal! ¡Cómo va! ¡Pringazos! ¡Espera, esperame! ¡Espérame! ¡Espero corazón! ¿Y qué hay que hacer? ¡Hay que subir a Led! ¡Yo quiero subir a Led desde el final! ¿No se puede? ¡No, hay que saltar ahí! ¡Hay que saltar ahí! ¡No, tío! ¡Lo intento, lo intento, lo intento! ¡No se puede! ¡No, no se puede! ¡No se puede! ¿Por qué no has muerto? ¿Por qué no has muerto, eh? ¡Atenis! ¡Que sí que he muerto! Sí, claro, sí, claro Local checkpoint Por esta casa no era, por la casa no era Pero si hay un montón de casas ¿Cuál es? ¿Es aquí? Si te veo el tag Si te veo el tag Es por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, vamos Ah, mira lo que se puede hacer La trampa se podía Se podía poner la trampilla Por aquí no es de por donde podemos ser Adiós Sí, sí, adiós Que te vaya bien por ahí ¿Por dónde es? No Ah, no, por aquí Espérate, ¿por dónde era? Por ahí no ¿Qué dices? ¿Cómo que por aquí no? Por ahí no es No ¡Pero casqueroso! ¡Qué asqueroso! Creo que eso está llegado Mira arriba, Zenix Que no está arriba No te veo, pero sí, ya sé Ya sé No hace falta que me lo digas Por ahí no es, Zenix Por el otro lado No hace falta que me des tantas pistas Yo soy inteligente Tengo el poder de la gravitación ¡Sube! Mira, yo estoy en el Zen Yo estoy en el Zen Se está terminando Se está terminando por fin ¿Sabes lo que significa? ¿En? ¿Qué? Claro Me he caído Me he caído Tío, muy difícil Me vas a pillar Me vas a pillar Vamos Vale Vamos Bien Lo estoy consiguiendo Tanto como pillar pillar Estoy seguro de que sí, eh Bueno, no, estoy seguro de que no Porque soy un porazo Tío, ¿Tengo que llegar al slime? ¿Dónde tengo que llegar? Tengo tu ayuda, eh Porque... ¡Vamón! Ahora sí He llegado He llegado Bien ¿Qué es? ¡Hola! ¡Que ataque! ¡Que ataque! Me piro Vale, dime que es por aquí ¡No! ¿Pero por dónde hay que ir? ¡En verdad hay una bestia adelantada a Víctor! No, no, no ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡La bestia adelantada a Víctor! ¡Va a hacer que regalar en las cuentas de Minecraft! ¡Y todos me vais a tener que seguir en Instagram! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡En medio! ¡VAMOS! ¡Sí! 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 Llegarán un millón de seguidores en Instagram! ¡Gracias, Víctor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Rocco! ¡PAPU! ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Que rata! ¡Que rata! ¿Por dónde es? No sé Pero voy a poder presumir de mi millón de seguidores ¡Ya verás! No, no, este lo voy a tener yo, Papu ¡Mira! Sí, sí, por ahí, tú sigue por ahí ¡Adiós! ¡Que te vayas a ver! ¡Hala! ¡Hay una habitación! No, y me caigo, y me caigo, y me caigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que ya estoy llegando arriba del todo! ¡Estoy llegando arriba del todo! ¿Por dónde es? ¡Aquí! ¡Ya! ¡Como Tarzán de la burra! ¡Ya veo niebla, veo niebla! ¡Hemos subido ya las nubes! ¡Mira las nubes ya están debajo! ¡Ay, la chaval! ¡Las bestias! Oye, ¿por dónde es ahora? ¡No lo sé! ¡Por dónde! ¡No! ¡No! ¿Por ahí? ¿Por aquí? ¿Dónde es? ¡No! ¡Hay que seguir subiendo! ¿Por ahí? ¡Sí! ¿Qué? ¡No! ¡Tío! ¡Me he mentido! ¡Que me mata! ¡Que se puede subir! ¡Que se puede subir! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Qué asco! ¿Por dónde es? ¡Por acá! ¡Fénix! ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Mira detrás! ¡Mira detrás! ¡Eres un copión! ¡Si es que eres un copión! ¡No vale! ¡Venga! ¡Esta trata! ¡Vale! ¡Ultra instinto! ¡Me van hasta verificar en Instagram después de esto! ¡Gracias por los seguidores! ¡Loco! ¡Sí, claro! Pues ¿sabes qué? Que vas a tener que pagar tú unas 100.000 cuentas ¡Vamos! ¿Por dónde es? ¡Asqueroso! ¡Tío! ¡Es que se hace en medio! ¡Vamos! 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 ¡Ultra! ¡Ultra instinto! ¡Activado! ¡Oh! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Vale? ¡Te vas a caer! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero si he vuelto atrás! ¡Te vas a caer! ¡Yo también! ¡Tú también me has vuelto atrás! ¡Pero por qué! ¡Por eso hay que ir! ¡Es un laberinto! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¿Eh? ¿Por dónde es? ¿Sale el slime? ¿No? ¿Está abajo en el cactus? ¡Ah! ¿Por ahí no es? ¿No? ¡No! ¡Sí! 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 ¡¿Qué?! 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 ¡Sí! ¡Anda! ¡No! 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 ¡Tío! ¡Me voy a morir! ¡Vale! ¡No puedes tocar! ¡No puedes tocar ningún cactus de estos! ¡No tengo ningún cactus! ¡Ah! ¡Veremos qué sucede! ¡Estoy un poco nervioso! ¿Y ahora dónde es? ¡Ah! ¡Vale! ¡Es un parkour de cactus! ¡Es un parkour de cactus! ¿Te juro? ¡Yo no voy a tener una salida! Creo que los cactus están para que te suicides, ¿no? De lo mal que lo has hecho No, es que yo creo que tendríamos que llegar a ese de ahí al fondo Donde está el... La cosa esa, ¿eh? No, yo también creo, yo también ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¿A pagar las cuentas de Minecraft? Sí ¿Estás seguro tú de eso? ¿Estás seguro tú de eso? ¿De Next? Sí, muy seguro ¿Vale? ¡No! No era por ahí, no era por ahí ¡No lo sé! ¡Que no lo sé! ¡Que el ching era por ahí! ¡Que el ching era por ahí! ¿Qué? 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 ¿Pero cómo ha llegado? Dios, que no me cabe el casco ¡No me cabe el casco! ¿Por qué soy? ¡La verdadera bestia! ¡No! ¡La verdadera bestia! ¡El parkour! Estoy... Estoy... ¿Por dónde es? Uy, ahí te quedas Es el... ¿Qué es esto? ¿Es el nether? ¿Es el nether? ¿Es el nether? ¿O es el nether? ¿Qué hace? ¿Vos la hace? ¡He vuelto atrás! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué volvió atrás? ¿Qué tonto que soy? ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Estoy llegando arriba del todo! ¡Sí! ¡Ya ahora por dónde es! ¿Ves? ¿Has vuelto a donde estaba yo? ¿Pero por qué? Me iba a decir a mí ¿Por qué hay que ir? Pues yo que sé ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡No te sigo! ¡No te sigo! ¡No me sigas! ¡Eh! ¡Oye! ¡Ratilla! ¿Y ahora por dónde? ¿Y ahora por dónde? ¡Por ningún sitio! ¡Deja de seguirme! ¡Eres un tramposo! Yo no te estoy siguiendo Yo estoy siguiendo mi instinto ¿Mi instinto? Pues tu instinto va muy mal Porque yo ya he llegado ¿Qué? ¿Y tú no? He llegado tío Así que active mi instinto animal espartano Luchando por la victoria Luchando por el primer puesto Pero Tenis No me lo dejaba nada fácil ¡Otra donde hemos llegado! ¡Nivel 31! ¡Cómo mola! ¡Es la mina papu! ¡Esta es el delito! ¡Esta es el delito! ¡Esta es el delito! ¡Esta es el delito! ¡Qué cheto! ¡Ahh! ¡Ahí te quedas, ahí te quedas! ¡Adiós, ahí te quedas! Bueno, deja de... Es que encima... ¡El te va a poner presión! ¡Tengo que ganar esto! ¡No! ¿Qué haces aquí? ¡Nada! ¡Oh, chaval, casi me la lías! A ver... ¡No! 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 ¡No llego! ¡No llego! ¡Qué asco! ¿Cómo que no llego? ¡Vamos, Invector! ¡Tú puedes! ¡Megasalto épico! Vale, lo tengo ¿Dónde estás? Vale, nivel 33 ¡Nivel 33! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué has hecho? He intentado hacer un salto imposible ¡Eh! ¡Lo paso! ¡Lo paso! ¿Qué dices? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mega Pro! ¡Mega Pro! ¡No! ¡Vale, siguiente fase! ¡Bambús! Esta es la zona favorita de los pandas ¡Es para los pandas como... Como mayo ¿Mayo? ¿También? ¡Sante! ¡Mayo es todo! ¡Hala! ¿En serio es por ahí? ¿En serio es por ahí? ¿Pero cómo has hecho ese salto? ¡Porque soy la verdadera bestia! ¡Pero cómo! ¡Hala! ¡Que no puedo! ¡Ahora, chaval! ¡Hala! ¡Era un salto imposible! ¡Era bestia! ¿Por aquí? ¿Y ahora por dónde? ¡Ahora por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ateric! ¡Es por la casa! ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Salte! ¡Voy por la casa! ¡Voy por la casa! ¿Se ve slime este? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡No! ¡Este aquí! ¡Este es muy difícil! ¡Este es muy difícil ya! ¡Este es muy difícil ya! ¡Este es muy difícil ya! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver! Creo que... ¡¿Qué haces?! ¡Eso no era! ¡Eso no era! ¡A ver! ¡Yo creo que se tendrá que subir a... ¡Aquí! ¡Es por ahí! ¡Es por ahí! ¡Tú sigue! ¡Tú sigue por ahí! ¡Dale caña! ¡Qué asqueroso! ¡Tío! ¡Que ya estáis conmigo! ¡Qué asco! ¡Que soy la verdadera vez que te le he dicho! ¡No puedes contra mí! ¿Pero qué pasaba, eh? ¿Hay un bloque invisible o algo? ¡He caído! ¡No sé! ¡Aquí! ¡Al slime, papu! ¡Vamooos! ¡Estoy! ¡Estoy! Water slime, ¿qué slime? ¿Qué? ¿Tengo que hacer aquí? Water slime... ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, es verdad! ¡Eh! ¿Qué? ¡Te he frenado el impulso! ¿Qué? ¡Te he frenado el impulso! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡A regalar las cuentas de Minecraft! ¡Sí, claro! ¡Quedan cinco niveles! ¡Quedan cinco niveles! ¡Saca la cartera! ¡Saca la cartera! ¡Vamoooos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Y ahora por donde es! ¡Y ahora por donde es! ¡Y ahora por donde es! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Pol el agua?! ¡¿Pol el agua?! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy, la verdadera bestia! ¡Está llegando! ¡Atenix! ¡Atenix! ¡Sí, por aquí! ¡Sí, por aquí! ¡Vale, vale! ¡Pero ten cuidado que te lo quito! ¡No! ¡Rata! ¡No, no, no, no! ¡Uy, por aquí! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la playa! ¡Viva el 38! ¡Sólo quedan dos! ¡Sólo quedan dos niveles! ¡Vale! 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 ¡Hay que ser mega rápido! ¡Oh! ¡Pero creo que por aquí no era! ¡Yo creo que por ahí no era, eh! ¡A ver! ¡Ah, vale! ¿Esa qué? ¿Esa aquí no? ¡No! ¡Tiene que haber alguna lógica detrás de todo esto! ¡Mira! ¡Hay que subir arriba del todo! Entonces, tenemos que pillar algún árbol que tenga enredaderas ¡¿Cómo puede que?! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡No! ¡No sé por qué te digo las ideas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va concha que no! ¡Va concha que no! ¡No! ¡No! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas! ¡Bueno, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Caedite! ¡Caedite! ¡Esquiroso! ¿Por dónde es? ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Salimos del volcán Es como un volcán, chaval Mirar el mundo ¡No! ¿Dónde es, tío? ¡No! ¡No! ¡Voy a perder! ¡No, este es el último nivel! Ah, no, el penúltimo Faltan, falta este y otro Vamos ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vamos, sube! ¡Sí! ¡No! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¿Quién va a ganar el último nivel? ¡No te digas, un duelo! ¡Que te lo huelo! ¿Dónde es? Tengo un problema Sube ¿Qué haces ahí? ¡Me he caído! ¡Me he caído! Vale ¿Bien? ¿Bien? ¿Por aquí? No ¿Por aquí? ¡Allá, ya, ya, ya! ¡Es la última fase! ¡Es la última fase! ¿Es verdad? ¡Cuarenta de cuarenta! ¡Cuarenta de cuarenta! Ya está llegando Ya está llegando el ratilla Ya está llegando el ratilla Ya viene Ya viene Pero me da igual ¡Me da igual! ¿Por qué gano? ¡Estoy a punto de llegar! ¡Y! ¡GUE! 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 Bueno, mira ¡Venga, va a hacer algo Como me caís muy bien! ¡Me voy con mi nuevo amigo! ¡No! ¡A mi caca! a mi caca no vamos a hacer el sorteo entre los dos asi que chavales id a nuestro instagram comentad en la ultima publicacion que esta en la descripcion y mucha suerte a todos adios